Sí, el 85 aniversario de esa localidad tan hermosa de acá de Moreno, en la cual, bueno, las instituciones vienen trabajando hace un montón y como política local también venimos acompañando en ese proceso. Para nosotros es muy importante, digamos, como proyecto político y, bueno, generar, acompañar, propiciar y fomentar todo lo que es la organización popular. Entonces, Álvarez en esto viene siendo uno de los ejemplos en nuestro distrito de cómo cada una de las instituciones, con todo su trabajo, su trayectoria, se unen en pos, bueno, en este caso de celebrar, como bien vos decías, su aniversario. Pero lo más importante es que además de celebrar el aniversario y ahí también están trabajando todos los feriantes que hace tres años participan del espacio de la feria que se consolidó ahí también en esa parte de Moreno tan linda, es que es un trabajo que tiene continuidad. O sea, lo más importante cuando se juntan a trabajar el Estado, la comunidad y las instituciones y representantes, digamos, de los vecinos, es que esto tenga proyección, digamos, que no sea solamente para un acto, un evento y eso es lo que nos enorgullece de todos estos años también de acompañar este espacio. Bien, remarcaba Natalia Matías, una de las organizaciones de Álvarez. Sí, el Centro Cultural Irie, pero también están otras instituciones como por ejemplo la Asociación Civil La Mesa, la Sociedad de Fomento, la Copera, la Biblioteca San Carlos, las Espuelas, en fin, un conjunto de instituciones que estamos representando, me parece como la diversidad que hoy hay en Francisco Álvarez y que es una comunidad que está creciendo, que sigue creciendo y que, bueno, ha sabido integrar distintas culturas, distintas tradiciones e idiosincrasias como sucede en nuestro partido de Moreno. Un poco lo que se fue poniendo en práctica o discutiendo en estas reuniones es eso, es como Álvarez es un ejemplo de una localidad que está procesando, que está integrando diferencias, diversidades y nos parecía interesante poder expresar eso en el festejo de este domingo, por ejemplo, a través del escenario, con distintos números musicales, con distintos géneros musicales, por ejemplo, va a haber un conjunto de música tradicional peruana, va a haber bandas de rock, de folclore, de cumbia, así que, bueno, un poco me parece que lo interesante de este aniversario es poder dar cuenta de eso, de una organización entre instituciones de Francisco Álvarez que con sus diferencias, o a pesar de sus diferencias, o gracias a sus diferencias en realidad, estamos pudiendo crear este evento. ¿Desde qué horario y en qué lugar se va a realizar? Es desde temprano, desde las 10 y media de la mañana estamos convocando, hasta las 9 de la tarde, noche ya, en la plaza céntrica de Francisco Álvarez, vamos a cortar la calle para el escenario, va a haber una carrera de sortijas por las espuelas, va a haber la feria de productores y artesanos, característica de Francisco Álvarez, va a estar la murga también, estrellas murgueras, y al final va a haber una sorpresa, un cierre de sorpresa. Así que, bueno, invitamos a todos los vecinos de Moreno, porque Álvarez es una localidad de Moreno, hay una tradición como un poco localista de Francisco Álvarez que tiene su lado interesante o positivo, pero también creemos que Álvarez no es un partido en sí, o una sociedad aislada del distrito de Moreno, sino todo lo contrario, estamos participando de este mismo partido, y por eso invitamos a todos los vecinos de Francisco Álvarez. Gracias. 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 Gracias.